Oigan, pues miren, vamos con Alfredo, mis queridas comadres. Todo el mundo no se preguntó qué es lo que dejó de herencia Wanda Zeus, sobre todo qué pasó con sus 25 perritos. Vamos a darle la bienvenida a Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto también, mi querido Seriani. Es un placer saludarlos. Un honor estar con ustedes. Oye, después de la triste partida de Wanda, todo el mundo nos quedamos con la preocupación que qué pasó con los perritos y qué pasó con todas sus cosas, con la herencia. Claro, mira, te comparto un poco lo que pasó. Cuando Wanda empezó a decaer de salud, buscamos hogar para los perritos que tenía en este momento. Eran aproximadamente 15 perritos que se dieron adopción. No, ella llegó a tener en vida hasta 70 perros. Fue una de las más grandes rescatistas que ha habido. Entonces, ella se encargaba de los perritos. En el momento, cuando la salud de Wanda deterioró, ella tenía nada más 15 a su cargo. Los cuales, con mucho apoyo y con toda la ayuda de María José Cuevas y de Jimena Cuevas, se les encontró casas, se dieron adopción. De hecho, hasta Regina Orozco adoptó uno de ellos. Tiene dos y fue algo muy bonito. Y pues se dieron en adopción todos los perritos. Viven en muy buenos hogares. Algunos perritos ya murieron porque eran perritos mayores, pero a todos se les buscó un muy, muy buen hogar, que era parte de lo que Wanda siempre deseó. ¿Qué pasó con su ropa, su joya, su vestido, que son únicas? Claro. Mira, en esta parte, justamente cuando Wanda empieza a entrar a la casa del actor, conservaba algunas de esas cosas en las cuales, pues, ella afortunadamente me confió, me encargó algunas de esas piezas, que principalmente son vestuarios, son vestuarios con los que la han visto en algunos programas de televisión, algunos vestuarios con los que fue las lunas del auditorio, vestidos de noche, que ella conservaba. Y algunas fotografías icónicas, también algunas portadas de revista de la época de los años 70, cuando hay un legado ahí muy bonito de Wanda encabezando portadas, viéndose espectacular. Y, bueno, pues, todo esto lo tengo cuidado, es parte de un acervo que con el que ella y yo pretendíamos, en cuanto a ella estuviera mejor, poder montar una exposición muy grande y que ahora sin ella, pues, yo he tomado esta misión de estoy buscando poder llegar a Bellas Artes con todo esto para que la gente conozca el legado humano y artístico que hay detrás de la historia de Wanda Feux. Alfredito, nos gustaría que seas honesto y que seas verdadero. ¿Hay alguien que realmente traicionó a Wanda? Wanda ha sido tan buena amiga, tan buena gente, cuando estaba arriba, cuando estaba abajo. ¿Hubo mucha ingratitud contra ella? Yo creo que hubo, más que nada, mucha soledad. Ella nunca, ella en vida jamás expresó ningún resentimiento contra nadie. Ella comprendía que amistades tal vez muy importantes que había tenido gente que en su momento fue muy cercana a ella e importante, ¿no? No estuvieran en los días más difíciles para ella, ¿no? Porque justamente cuando Wanda enfermó, pues, el caso saltó a la televisión. A Wanda la vieron casi morir en el hospital de Jopko por los infartos cerebrales que le vinieron. Y luego la pudieron ver renacer, la pudieron ver caminar, volver a vestirse como una diva, volver a agarrar este periodo de la vida. Y luego le vino de nuevo un ocaso que fue el que nos la arrancó. Pero en todo ese trayecto, queridos amigos, yo creo que Wanda siempre tuvo en su corazón los buenos recuerdos con la gente. Y aunque sí hubo mucha soledad y hubo muchas personas que le puedan haber faltado, ella nunca lo tomó de esa manera. Ay, pues, qué buena labor estás haciendo, Alfredo. Estaremos pendientes. Y muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Chismenolite. Pues van a ser invitados, Donora, a esto justamente el 2 de septiembre. Se cumple el primer año sin Wanda Seux, quien este año hubiera cumplido y hubiera celebrado 73 años con nosotros. Y estoy organizando un homenaje. Vamos a ver de qué manera, con qué amigos de ella puedo contar para dar un homenaje a este primer año sin Wanda. Y pues seguirla recordando, porque creo que la verdadera muerte aparece cuando las personas caen en el olvido. Y Wanda está viva. Estoy buscando, como les conté la vez pasada, también poder darle vida a esta serie, porque Wanda me contó capítulos de su juventud, algunas historias con las que hay material muy bueno para poder dar vida a una serie biográfica. ¿Quién podría ser Wanda? ¿Quién podría ser Wanda? ¿Qué artista podría ser el papel de Wanda? Wow, mira, creo que habría que hacer un casting ahí, Mujeres Talentosísimas. Yo siempre he visto un parecido hermoso en Belinda con Wanda cuando llegó a México a los 27 años, que es cuando Wanda llega a la Ciudad de México. Y bueno, sería un honor poder contar con una figura enorme como Belinda. Imagínense verla con esos vestuarios gigantescos de plumas, saliendo a una escena de DVD, compartiendo el camerino, en ese ambiente que había de joyas, de regalos, de política, de vida nocturna de aquel México. Sería un regalo impresionante. Podría ser, podría ser, sería muy asustivo. Y hagamos casting igual. Y hacer un casting también, claro. Dale, gracias Alfredito. Gracias Alfredo. Oigan comadres. Les mando un abrazo enorme. Un beso. Gracias Alfredo. Y ustedes sabían que hay una enfermedad mortal que altaca a una gran parte de la población. Fíjate, en el mundo hay 32 millones de personas que nos ha dado esta enfermedad. Terrible. Que se llama artritis reumatoide. Fíjense ustedes que nos dimos cuenta que en Niurka todo indica como que la padece, ¿no? Sí, sí, hace mucho ya nos dijo mucha gente cercana a ella. No es por la cara, la artritis no la tiene en la cara, es en los pies. ¿Y quién le puso asco? ¿Por qué le pusieron asco? No, ella misma se burla de ella misma. Miren señores, ahí se ven los pies de Niurka. Bueno, también está viejita ya, ¿no? Es una señora grande. Este, y bueno. Yo pienso que ella se deformó los pies con los tacones, así se les hace a muchas mujeres. Sí, tiene tanto taco en la vida. No, pero a ella se le ve muy chiquito, mi amor. ¿Vos decís que son los tacos, Leo? Los tacones, ajá. Porque las chanclitas están bajitas. O sea, los tacones, esos tacones que son una tortura para las mujeres, doblan los dedos y luego ya después se quitan los tacones y así se han mantenido. Bueno, pero ya... Espero que no sea artritis porque la artritis es muy dolorosa. Oigan, pero déjenme decirles que también puede ser una posibilidad que tenga los pies así, porque es bailarina. Las bailarinas no tienen... Y porque ya le pasó el tiempo, Elisa. Uno la ve a Niurka que está queriendo mentir de la... ¿Me entiendes? O sea, pero realmente es una señorita mayor ya. O sea, una señora. No sé cómo estará desnuda. Oigan, por cierto, este jueves vamos a tener un programa muy... En Elisa Beristain, con Rosita Pelayo, porque sepan ustedes que ella por eso no ha podido moverse, por eso ya quedó súper mal, porque tiene esta enfermedad. Y vamos a compartir muchas cosas muy interesantes, porque esto es una desgracia. Y no se habla mucho. No. Yo la padezco. Tu amiga Galilea, ¿qué le pasa? Ay, Galilea Montijo, fíjate que aprovechando que le estuvimos ahí preguntando sobre don Vicente, también le preguntamos, ya ves que fue bien criticada, porque, fíjense, se murió hace poquito su papá, y el mismo día ella ya tenía programado la celebración de su aniversario. Entonces estuvo ahí en un antro y mucha gente le empezó a decir, ay, pero ¿por qué? Pero la realidad, comadres, es que su señor padre la abandonó cuando ella tenía 11 años y desde ahí, supuestamente, nunca más le volvió a hablar. Pero sí fue buena hija, porque luego la mamá vuelve con el papá y ella pagó hasta 50 mil dólares, un millón de pesos, por esta hospitalización. Así que, vamos a ver. Bueno, pues otro más, ¿no?, de la pandemia. Yo creo que más que nunca tomar medidas extremas y sobre todo porque, bueno, pues sea una persona ya vacunada, o sea, ya con sus dos vacunas. Y, pues sí, de repente, pues uno nunca sabe, ¿no? Desgraciadamente cayó en un día donde, bueno, pues yo ya tenía planeado todo y después también nuestro aniversario de bodas. Teníamos gente esperándonos, pero bueno, ¿sabe mi mamá que yo estoy con ella siempre las buenas y las malas? Próximamente ya estaré con ella, apapachándola. Yo me quedo con lo que pude dar, ¿no?, que fue dinero en su momento y el apoyo total hacia mi mamá, que siempre lo va a tener. Y, pues nada, yo, con mala persona no me considero, lo único que he hecho es trabajar siempre. Y, pues nada. Nada delicado. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.